Tú concéntrate en aprender cosas nuevas. Nosotros nos encargamos de tu salud. Con nuestra membresía, tú puedes alcanzar tus sueños y nosotros cuidamos de tu salud. Desde un dólar al día recibes atención de urgencia ilimitada y descuentos en especialistas, pruebas de laboratorio, salud visual, cuidado dental, prescripciones médicas y mucho más. ¿La quieres? Solicita la tuya al 914610-3111. Eso es 914610-3111.